Saludos, 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 saludos desde la Gil. Aquí estoy con el señor José. Él se encuentra en la Gil y la calle 5, miren, vendiendo su fruta fresca. Aquí se pone todos los días fruta orgánica, fruta del campo. Me la traen del campo para que la venga, fruta orgánica, fruta buena. Les invito a que vengan y compren aquí con el señor José. Aquí está todos los días en la mañana. Aquí estamos en la calle 5 y la calle 6. Si te gusta mi video, suscríbete a mi canal, dame un like, compártelo. Gracias, gracias.